Bienvenidos fanáticos de LEC, quedaros a ver este vídeo porque hoy revisamos la sexta pieza de Leatherman Garage. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy revisamos el sexto lanzamiento de la gama Garage, en concreto es el modelo Harvest. Es un cuchillo nunca antes visto en Leatherman, no recuerdo haber visto nunca un cuchillo y la verdad que, bueno, me ha llegado hace unas horas, he tenido la ocasión de verlo durante, nada, unos minutos solamente en mano y me ha sorprendido, ojo, que estuve indeciso a la hora de comprarlo, no sabía, a pocas horas del lanzamiento no sabía si comprarlo o no, porque había visto imágenes y me dejaban ahí un poco frío, pero ya os digo que las primeras sensaciones al tener en la mano han sido buenas, así que prácticamente esto es un unboxing, porque ya os digo, lo he tenido unos minutos nada más en la mano, así que prácticamente es un unboxing real. Así que nada, vamos a cambiar la cámara y lo vemos en detalle. Bueno, pues aquí la tenemos, está en la presentación de este cuchillo Harvest, una caja que recuerda a los otros lanzamientos Garage en cartón, sin ningún detalle, con una etiqueta aquí, como podéis ver, en la que nos dice que es el lanzamiento número 6, Harvest, y bueno, es decir que esta vez sí que esta caja venía en una caja que ocultaba esta etiqueta, ¿vale? Así que bien en ese aspecto han sido más discretos a la hora de enviarlo. Si no recuerdo mal, todos los lanzamientos de Garage han venido con esta caja y luego una vez la abrías, había una caja después que tenían un diseño en el que ponía Leatherman Garage. Creo que, si no recuerdo mal, ha sido así en todas. La Mr. Crunch, que fue la número 1. La número 2 fue la Dark Side, que también venía así, pero en color negro. La número 3 fue la Parts, que también venía con una caja decorada. En cuarto lugar tuvimos el lanzamiento de la Europe, que también venía en una caja decorada. En el quinto lugar fue esta última edición 40 Aniversario, y esta sexta edición viene con la caja de cartón, pero al abrirlo no trae ninguna inscripción de Garage. Viene directamente el cuchillo, ¿vale? Así que rompe un poco la línea de todos los lanzamientos Garage que se habían hecho hasta la fecha. Os lo doy como dato, porque yo como coleccionista me fijo en esos detalles e imagino que son cosas que Leatherman también tendrá que tener en cuenta a la hora de continuar los lanzamientos de Garage. Lo primero que nos encontramos en la caja es una imagen a tamaño real del cuchillo de este Harvest. Aquí podéis ver Leatherman Garage, la serie a la que corresponde, lanzamiento número 6, Harvest. Harvest es cosecha. Y bueno, aquí nos explica un poco cuál es la filosofía que han tenido en cuenta a la hora de hacer este lanzamiento. Nos dicen que el Harvest es un cuchillo pensado para la cosecha, para llevar al campo, para llevarlo en un día al río, gracias a esta funda que nos permite llevarlo en el cinturón, para procesar alimentos al lado de un fuego, para utilizarlo para preparar nuestra comida. También nos cuenta que ha sido fabricado con materiales premium, como por ejemplo el acero, que es un S35VN. Y ellos consideran que es un elemento, una pieza que merecerá la pena pasar de generación en generación. Es lo que ellos narran en este pequeño párrafo que plasman aquí en esta hojita. Así que por otro lado nada, es una hoja blanca y ahora sí, aquí tenemos el cuchillo. Aquí podéis ver en esta espuma precortada, como en otros lanzamientos que habíamos visto, el cuchillo perfectamente protegido. Vamos a sacarlo de aquí y retiramos la caja. Vamos a retirar también esta hojita, que no nos moleste. Y aquí lo tenemos, fiel a esa imagen que hemos visto en tamaño real. La primera sensación que me dio cuando lo vi era una pieza algo simple o sosa, llamémoslo como queramos. Pero sí que es verdad, os prometo, es mi palabra, que cuando lo he cogido en mano, cuando lo he abierto, me ha transmitido sensación de un producto bien hecho de calidad. Por mis manos han pasado muchas piezas de muchos fabricantes. Cuchillos es verdad que no tantos, pero sí que han pasado bastantes cuchillos y se nota una pieza de calidad. Viene con esta funda, entiendo por los detalles que tiene, que es una pieza trabajada a mano, ahora veréis por qué os lo digo, en un cuero bastante resistente. Veis aquí, han impreso la palabra Leatherman, haciendo un guiño a esas piezas clásicas que llevan en las fundas, con la marca en la parte frontal, viene con tres corchetes, todo cosido, un corchete que nos sujeta el cuchillo para que no se salga de su alojamiento, y en la parte trasera vemos que continúan las costuras, y aquí veis este cosido de la cinta que sujeta el cuchillo. Como veis, unas costuras con sus imperfecciones, veis que no es una costura perfecta, es una funda de piel, hace su función y es de calidad. Aquí en la parte trasera vemos ese logo que ya hemos visto en otras fundas, orgullosamente fabricado en Estados Unidos, que ya lo hemos visto en más ocasiones, y he de decir que los bordes vienen muy bien reforzados para no perforarlos con el cuchillo cuando lo utilicemos, en caso de que vayamos destrozando la funda. Ahora sí, vamos a sacar el cuchillo, liberamos este corchete, y aquí tenemos la pieza. Vamos a apartar la funda, y aquí está el Harvest. Es un cuchillo muy bonito, la verdad que el blanco le sienta muy bien a las cachas, eso sí, debe ser un color blanco de mírame y no me toques, ahora os diré por qué. Vamos a echar un vistazo primero a especificaciones. Es un cuchillo de 163 gramos de peso, con una longitud total de 231 milímetros de extremo a extremo. De esos 231 milímetros corresponden 108 a la hoja. Una hoja, como os decía, fabricada en acero S35VN, es un acero de mucha calidad, que incluso Lederman, en la página web, si leís en las especificaciones, dicen que han optado por este acero, porque es un acero que requiere menos mantenimiento y menos afilado. Vale que la retención de filo es más alta. El espesor de esta hoja es de 4 milímetros, ahí lo tenéis. Viene con el lomo redondeado, ahí lo podréis ver con el reflejo que hace. Es muy bonito, la verdad, el acabado. Y tiene un ancho de pala de 30 milímetros, en la parte más alta aquí. El mango del cuchillo es un G10, de color blanco, muy bien acabado. No tiene liners, como podéis ver. Todo el cuchillo es un cuchillo enterizo, va de principio a fin la pieza, sin menguar en su tamaño. Aquí en la parte inferior vemos el número de serie, con la G, correspondiente a la gama Garage. ¿Vale? El lanzamiento número 6. Y veis la tornillería que sujeta las cachas de este cuchillo, que tiene alrededor unas pequeñas arandelas decorativas en color rojo, que le dan un contraste bonito. Es un color blanco marfil, blanco hueso. Y bueno, la verdad que quedan muy bien las aguas que hace ese G10. A mí la verdad que me parecen bastante interesantes. Han incluido un orificio en la parte trasera, para poderle pasar un cordoncito y asegurar el cuchillo a la mano. Y luego, bueno, fijaos en el trabajo. Tiene un trabajo en todo el lomo del cuchillo. Está bien hecho, ¿vale? Y que creo que le da un aspecto bonito. No queda un aspecto muy soso. Ya hemos dicho que es un cuchillo de líneas simples, sencillo, pero está bien hecho. Como veis, la hoja es una hoja tipo drop point, con un filo, con un vaciado Scandi falso, ¿vale? Tiene un micro bisel, aquí tiene un bisel, que se ve perfectamente el afilado. Viene muy afilado de fábrica y, de hecho, en el papel que viene cuando abre la caja, lo advierten. Dicen que, cuidado, que esta caja, aquí os lo voy a enseñar, en esta parte de aquí, ahí lo podéis ver. Nos dice, precaución contiene filos, pues eso, muy afilados. Usar con precaución. Bueno, lo que os digo, un cuchillo de líneas simples, pero muy bien hecho. Pros, bueno, la calidad. La innovación en que tenemos un cuchillo Leatherman, encima un cuchillo en la gama Garage. Me gusta, se le nota sólido, la construcción es buena, al tacto es muy bueno, todos los cantos vienen muy bien trabajados. El acero, el afilado, viene muy uniforme, muy bien hecho, aquí lo podéis ver. Me gusta. Aquí veis el grabado de Leatherman USA y aquí el S35VN. Está bien hecho, el cuchillo me gusta. Contras. Bueno, yo creo que un contra importante es el espesor de las cachas. Se me hace algo escaso a la hora de empuñarlo. Fijaos que es muy plano, ¿vale? Es de un perfil muy plano. Esto lo hace en un cuchillo cómodo para llevarlo al cinto, ¿vale? Para llevar una mochila, no es voluminoso. No es incómodo para nada. Todos hemos utilizado cuchillos de cocina, seguro que con espesores de mangos similares a este, pero es algo que mejoraría, ¿vale? Esta pequeña panza que le han dado aquí al cuchillo igual debería crecer un poco más y en esta parte más baja igualar este grosor que haría aquí. Darle más volumen al cuchillo. Tiene su forma, tiene su ergonomía, es agradable a la hora de empuñarlo, pero quizá un poquito más grueso habría agradecido un poco a la hora de empuñarlo, ¿vale? Solamente eso, es la única contra que le encuentro aparte del precio, ¿vale? 250 euros, me parecen muchos euros para un cuchillo. Creo que es un precio muy elevado. Es verdad que tienes una pieza única, una pieza que no se va a repetir, que corresponde a una serie limitada, pero son muchos euros. Y otro pequeño contra, no es la única, aquí hay otra más, es que creo que, lo que os decía, este mango es de mírame y no me toques, como os decía, porque va a coger enseguida suciedad, ¿vale? Si lo usáis, bueno, fijaos aquí en esta esquinita de aquí, que ya tiene una pequeña manchita y esa mancha solamente es de haber venido apoyado sobre la funda, ¿vale? Si os fijáis, el cuchillo viene de esta manera, aquí, no, aquí, perdón, aquí, viene de esta manera. Esta esquina aquí, en la parte trasera, roza con el cuero y de hecho, voy a dejar el cuchillo ahí con cuidado, lo podéis ver aquí, ¿vale? Que tiene un roce de ir apoyado ahí, de entrar y salir de la funda, ¿veis? Que está marcado el cuero en esta parte de aquí, ahí. Bueno, posiblemente de eso ya está cogiendo algo de color, ¿vale? Coge color, es un color muy delicado, ¿vale? Para un cuchillo de campo, igual, un color más sufrido habría sido de agradecer, pero bueno, es una pieza garage, es una pieza única y, bueno, tiene que tener su estilo, tiene que tener su carácter. Yo creo que es algo que imprime carácter también a la pieza. Creo que no me dejo nada, creo que están todos los datos revisados, aquí os dejo el conjunto, una pieza singular, este cuchillo Harvest, sexto lanzamiento, una sorpresa para mí, no me esperaba para nada un cuchillo, me esperaba de nuevo una multirramienta, así que además este ha sido un lanzamiento como muy sorpresa, no ha habido mucha antelación a la hora de avisarlo por parte del Ederman y tampoco ha habido grandes filtraciones en redes sociales que nos hayan hecho sospechar de que iban a lanzar un cuchillo. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que ya no sé con qué nos va a sorprender Ederman en el próximo lanzamiento, no sé qué será, si lanzarán navaja, multirramienta, ya no sé, ya no sé por dónde van a salir, así que esperaremos ansiosos el próximo lanzamiento de garage. antes de acabar, se me olvidaba, una contra que tiene este cuchillo, pero esto le pasa a toda la gama garage, pagamos 250 euros pero no tenemos garantía, creo que eso es algo, bueno, que no nos gusta a ninguno de los que tenemos las garage, nos gustaría tener garantía en este tipo de piezas, creo que es una característica que identifica mucho a Ederman, esa garantía que ofrecen en todas sus piezas y bueno, duele, duele utilizar una pieza de este valor y que, bueno, que por accidente se te estropee, se te cae al suelo, se te rompe una cacha o se te despunta algo y que no puedas contar con la garantía. Ahora sí, creo que ya está todo dicho sobre el cuchillo, os voy a dejar, por si alguno de vosotros no lo han visto, en la cajita de descripción el resto de links a las revisiones de los lanzamientos garage, de los cinco lanzamientos previos para que los tengáis ahí recopilados, si hay alguno que os perdisteis en su día lo podéis ver. Dicho todo esto, creo que me he enrollado muchísimo, vamos a hacer como siempre, cambiamos la cámara y seguimos hablando. Bueno, pues hasta aquí la revisión de esta pieza, como habéis podido comprobar una pieza de gran calidad, a mí me ha gustado, la verdad que en conclusión me parece una pieza muy bien hecha, el estilo es muy bonito, la verdad, clásico, es un corte muy clásico, pero muy bien hecho y me gusta, aparte por el tema de coleccionismo, porque es la sexta pieza de garage y la tenía que tener, creo que es una pieza bien hecha y me gusta y me gusta, se nota la calidad. Quizá habría mejorado un poquito el tema de la ergonomía en el puño, como decía, en el mango, pero bueno, yo creo que para el uso que le voy a dar, que va a ser de colección, este cuchillo evidentemente no creo que lo use para lo que está pensado, va a ser una pieza de mi colección, para eso tengo otros cuchillos que me da menos pena usar, pues creo que está bien. Eso sí, creo que es una pieza cara, me parece caro pagar 250 euros por un cuchillo que al final no trae nada innovador, vale, sí, es un acero muy premium, un S35VN, es un cuchillo Leatherman, es una tira limitada, pero no nos está aportando ninguna tecnología, ningún material que no conozcamos, nada innovador, es verdad que en un cuchillo tampoco es que se pueda innovar mucho, se innovaría en diseño o en materiales, pero bueno, vosotros me entendéis, son 250 euros en un cuchillo finalmente, eso sí, Leatherman con una calidad increíble y sexta entrega de una colección que sí o sí tenía que continuar, así que nada más, hasta aquí la revisión de este cuchillo, tenía muchas ganas de enseñaroslo, os lo he enseñado pocas horas después de haberlo recibido y como siempre aquí lo tenéis en el canal, así que espero que os haya gustado, decídmelo en comentarios que os ha parecido, dadme un like, compartidlo, suscribíos al canal y estar atentos porque estamos a mitad de semana y este fin de semana hay un nuevo vídeo. Hasta la próxima, un abrazo y nos vemos aquí en el C4K. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!